Buenos días, tempranas horas, amigas y amigos de las redes sociales. Lo primero, mandar un abrazo solidario a todas las personas que lo están pasando mal, estén donde estén. Esto es lo más importante. También, un día más, mandar un abrazo y ánimo a Félix Garreta. Estamos más cerca de contar y cantar su vuelta a los rectángulos de juego. Ánimo, Félix. Mucho ánimo. Agradecer el apoyo en redes sociales. Un día más espectacular. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Les recuerdo que tenemos muchos vídeos para visualizar. Ayer subí muchos vídeos al canal. Les recomiendo que los vean. Se dicen cosas muy importantes. También lo que vamos a contar hoy, evidentemente. Me encantan, lo repito, me encantan los primeros partidos de temporada. Que prácticamente es hablar de pretemporada, porque estamos en el mes de agosto. Escuchas a los compañeros de la COPE, de la SER. Ves un poquito el chiringuito. Y hacen unos comentarios impropios de los años que llevan trabajando en el mundo de la comunicación. Algunos dan la impresión que van como los cangrejos. Andan hacia atrás. Y hablando de lo que pasó ayer en Mallorca. Y esto va dedicado a todos estos lumbreras que presumen de saberlo todo. Ni el día del Atalanta hicieron el mejor partido de su vida. Ni ayer el peor. Los términos medios existen. Lo digo por si alguien se perdió la clase. Pero créanme, existen. El término medio existe. Mire, el Real Madrid, si lo quieren entender en la COPE, en la cadena SER, aquí en Cataluña, en los medios de comunicación catalanes, si lo quieren entender en el chiringuito, y si no lo quieren entender, pues luego la situación será mucho más dura para todos asimilar lo que terminará pasando. Salvo cataclismo, lo que terminará pasando. Les digo. El Madrid tiene la mejor plantilla del mundo. La mejor plantilla del mundo. Ayer el Real Madrid empató 1-1 en Mallorca. Pero si somos justos, si somos justos, si somos justos, una vez que marca Rodrigo, Mbappé tuvo varias ocasiones, y en general alguna más, el equipo merengue, para marcharse holgadamente al descanso. Es verdad que el Mallorca tuvo un par de opciones claras. Un par de opciones claras. Pero para eso está Courtois, que es el mejor portero del mundo en estos momentos. Y no lo digo yo. Lo dicen todos los especialistas. Y en la portería del Mallorca, un tal Graves, que ayer hizo el partido de su vida. O uno de sus mejores partidos. Que también cuenta, evidentemente. Si a todo esto añadimos que el Madrid todavía está a un 35-40% de capacidad física, porque estamos todavía en pretemporada pura y dura. Si tenemos en cuenta que a pesar de eso dominó un 70% el balón. Si a pesar de eso tenemos que repetir una y otra vez que en los primeros partidos todos los equipos están desajustados en todas sus líneas, y no solamente el Real Madrid, otros muchos equipos, y no hace falta decir nombres, pues llegamos a la conclusión de lo que uno puede entender a lo largo del mes de agosto. O por estas fechas. Adaptarse y acoplar, ensamblar todas las líneas para llegar al mes de septiembre, mitad de septiembre, en una forma mucho más óptima para afrontar los partidos. El Madrid no viene de ganar un trofeo normal. Viene de ganar la Supercopa de Europa. Viene de ganar la Champions, la Liga. Lo ha ganado absolutamente, todo lo importante lo ha ganado. Empatar en Mallorca y escuchar, incluso a madridistas, rasgarse las vestiduras, que si es un fracaso, que si esto es un descalabro, que si esto, sabiendo cómo se las gasta el Real Madrid a lo largo y ancho de la temporada, y sobre todo en competiciones regulares, es no tener ni puñetera idea. Y sabiendo que tiene la mejor delantera de toda la liga sin tener ningún tipo de duda. El Atlético de Madrid también tendrá una gran delantera, pero el Real Madrid tiene la mejor condiferencia. Y el Barça, bueno, pues lo que tenemos, lo que ustedes ya conocen perfectamente. Un equipo descompensado, aunque aquí no lo quieran ver. Cuando ganan un partido, entran las aspiraciones de quererlo ganar todo. Pero si te das cuenta y analizas lo que pasó en Mestalla, el Barcelona todavía tiene muchísimas cosas por delante que llevar a cabo. Entre ellas, tener una directiva y un presidente que sean consecuentes y sepan trabajar como Dios manda. Si a todo esto unimos, si a todo esto unimos, que el colegiado señor Soto Grado tenía que haber expulsado al señor Mafeo por ponerle la plantilla de su bota en el gemelo derecho a Vinicius, que esto nadie lo quiere comentar o parece que, bueno, sí, sí, pero... No, 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 vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto. Porque al Valencia le interesa que hablen de la jugada de Cubarsí. Que pudo ser la segunda y la expulsión. Le interesa saber si hubo penalti o no hubo mayo dentro de su guarida. Dentro del área del FC Barcelona, perdón. Y al Real Madrid le interesa ver, a la afición del Real Madrid le interesa saber por qué el señor Soto Grado ayer no expulsaba a Mafeo en la primera mitad cuando le pone la suela a Vinicius en el gemelo derecho. Es una expulsión como la copa de un pino. Que le tienen que avisar del bar, que le tienen que avisar, oiga, de donde sea, pero es expulsión. Igual que al final del partido Mendy es expulsado justamente por entrar a destiempo a Muriquí. La roja la tendría que ver inmediatamente Mafeo y no la amarilla por la acción que les acabo de comentar. De esto tampoco dirán nada los que tenemos aquí en las redes sociales. Los tóxicos, estos que intoxican a sus seguidores con una verborrea de mentiras, de falsedades y hablan simple y llanamente de cosas maravillosas del señor Laporta. El señor Laporta acaba de levantarse y ha dicho buenos días, voy a pasármelo bien. Esto es lo que les importa. Pero contar las verdades no. Ahí tenemos al falso que está en León. ¡Albertito! 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 ¿Y no hablas de lo que pasó en Mestalla? ¿Albertito? ¿Y no hablas de lo que pasó ayer con Vinicius? Esto no lo comentas, ¿verdad? Lo que sí que haces, porque me lo cuentan, es hablar mal de los árbitros antes de que arbitren en el partido. O sea, eres tan cara dura y tienes el rostro tan pálido, que además es verdad porque estás siempre muy pálido, de echar mierda contra los árbitros antes de los partidos, hacer predicciones que no valen una puñetera mierda, porque no tienes ni puñetera idea de lo que dices. ¡Albertito! ¡Albertito! Y una vez que has hecho esas predicciones, luego lo que pase, ya según el criterio que tú quieras tener para los tuyos. No comentas nada de la segunda de Cubarsí, no comentas nada del penalti que se puede pitar, aunque sea penaltito se puede pitar a Hugo Duro, no comentas ayer absolutamente nada del tema de Mafeo, de ponerle la plancha de un pie en un gemelo derecho al jugador, que te lo puedes cargar sin querer, sin mala intención evidentemente, pero te lo puedes cargar deportivamente, de esto no comentan nada. Esta es la nueva era que tenemos aquí dentro de los que informan o dicen informar de los youtubers, casposos, tóxicos y mentirosos y también de algunos que están en los medios tradicionales y que debe ser que se les ha olvidado o se les olvidó nada más sacar la carrera cuando llegaron a sus respectivos trabajos se les olvidó todo lo que habían estudiado. El Madrid en la primera parte pudo perfectamente marcharse al vestuario con muchos más goles que tan solo el que consiguió Rodrigo. Es verdad que también tuvo alguna acción de peligro el Mallorca. Pero por dominio y por ocasiones creo que estarán conmigo de acuerdo que el Madrid fue superior. En la segunda se igualaron más las fuerzas. Es verdad que Bellingham ayer no estuvo un fire porque evidentemente se expulsó una final en la Supercopa de Europa que fue algo espectacular y posiblemente del lunes al domingo no se recuperó al 100%. Lo vi más en tareas defensivas que como él sabe hacer tirando hacia el ataque o marchándose hacia el ataque para apoyar a los jugadores a los puntas y al delantero. Mbappé no tuvo un día tan malo como algunos quieren decir. Tuvo ocasiones. Los grandes delanteros también hay partidos que no marcan y no por eso hay que decir que están hoy decepcionados ni cosas de estas. Escuchas en la COPE en la SER y en el Chiringuito hablar algunos y dices pero estos tíos ¿a qué coño se dedican con perdón? ¿A qué se dedican? Es por si tiene que haber si tiene que existir un premio a la mayor estupidez a la mayor gilipollez pues que les den ya el premio directamente y que se marchen y que se dediquen a otras cosas. No tienen ni puñetera idea. ¿Cómo puedes decir hace unos días que el Madrid hace un grandísimo partido que no fue para tanto contra la Atalanta y que ayer es una decepción? Y ojo que los equipos de Arrasate son equipos que luchan y bregan. Vamos a ver el Barcelona que hace en Mallorca y otros muchos equipos. Eso va a ser un campo complicado y lo anticipo. Tiene un equipo muy equilibrado muy ordenado y un equipo con jugadores que pueden marcar la diferencia en un momento determinado. Cuidadín vamos a ver lo que hacen los demás empezando por nuestro querido FC Barcelona y que no salgan los de siempre diciendo ya está defendiendo al Madrid no se trata de defender al Madrid y el Madrid no hizo uno de los mejores partidos de su vida y en la segunda parte hasta pudo perder en algún balón peligroso del equipo del Cuadro Vermellón pero también pudo ganar el partido que hay que ajustar líneas defensivamente como muy bien dijo Ancelotti que tienen que coordinarse mucho mejor desde el centro del campo para llegar con más rapidez y con más verticalidad para que le lleguen en definitiva más balones a los tres puntas peligrosísimos que tienen que son la leche en bote totalmente de acuerdo pero a mitad de agosto esto todo es solucionable y Máxime si vienen de ganar la Supercopa de Europa si vienen de ganar todo lo que han ganado de les un respiro tampoco perdieron el partido que lo pudieran perder también lo pudieron ganar pero esas críticas de algunos que están esperando que el Madrid falle la más mínima y repito yo no soy aficionado del Real Madrid soy aficionado del Barça pero sobre todo soy profesional y me gusta analizar con propiedad tanto al Barça como al Madrid porque son los dos equipos que van a mover la liga sin ningún tipo de duda con permiso de un Atlético de Madrid que por mucho fichaje importante tendrá que demostrar si está a la altura o no que eso está por ver hoy en Villarreal comenzamos a ver al equipo del Cholo pero vamos a analizar una cosa es que yo sea del Barça y que ustedes los aficionados del Real Madrid pues velen por su equipo y los forofos empedernidos de unos y otros equipos tres cuartos de lo mismo perfecto pero a mí me me gusta analizar las cosas porque creo que analizando las cosas hablando con propiedad la gente entiende mejor las cosas no pegando gritos ni cuatro voces ni cuatro voces como hacen en el chiringuito da la impresión de que no tienen ni puñetera idea que se ponen ahí les pagan un sueldo y se ponen a gritar y se quedan tan tranquilos no analicemos que el Real Madrid no hizo un super partidazo el día del Atalanta y que ayer no estuvo tan mal como algunos lo quieren hacer ver porque repito 70 minutos de dominio de balón y lo único que le faltó es ajustes defensivos y una conexión mejor conexión con los atacantes que son peligrosos no peligrosísimos y ya les digo y les comento con toda tranquilidad y con toda naturalidad que entre Vinicius Rodrigo y Mbappé van a llegar a los 80 o 90 horas con poquito que tengan un pelín con un pelín de suerte quiero decir van a llegar a esas cifras me refiero durante toda la temporada están están con ganas de agradar de marcar no les salen en un partido porque tienes a un rival que está muy bien colocado y físicamente te aguanta bien porque ayer el equipo de Arrasate físicamente estaba muy bien no tienen tantos compromisos no tienen tantas giras ni cosas de estas y hacen una prepara una pretemporada perdón mucho más equilibrada y mucho más lógica que es lo que tienen que hacer todos los equipos empezando por el Barcelona por el Madrid pero como lo que impera ese es el dinero pues esto es lo que hay pero los equipos todavía están a medio gas el Barça el Madrid pero aún así yo veo que el Barcelona necesita un pivote de categoría aún no quejándome ni de Casado ni de Bernal porque hacen un trabajo sensacional pero hace falta un pivote de categoría que lo vea ahora Deco es para aplaudirle aunque un tío que está cobrando un sueldo como director deportivo de Barcelona que se dé cuenta a estas alturas cuando están a punto de cerrar el mercado y del Madrid no hace falta ser una lumbrera ni muy listo para decir señores estamos ante la mejor plantilla del mundo y este equipo cuando esté físicamente bien y estén todos los engrases todo bien engrasado quiero decir pues van a funcionar como un reloj suizo que esto no lo sepan ver gente de la COPE de la SER del chiringuito de estos que dicen que lo saben todo que dan a entender que lo saben todo y que llevan toda la vida hablando del Madrid del fútbol y los escuchas ahora y decís ¿pero esto qué es? ¿no saben que cada temporada y cada pretemporada ocurre lo mismo? como si el Madrid viniera de perder la final de la Supercopa de Europa hubiera perdido la Champions hubiera perdido la Liga el año pasado no sé como si vinieran de eso y es todo lo contrario y aquí algunos ya rasgándose las vestiduras en fin desconexiones que hay que solucionar y se hacen ahora los equipos siempre dicen más vale que los momentos negativos lleguen a principio de temporada y no al final siempre se dice y siempre lo decimos y falta mucho entrenamiento todavía pero en fin hay gente que lo entendemos y hay otra gente que parece ser que no lo quiere entender yo les he dado mi impresión y la impresión que tengo es que el Madrid es mucho Real Madrid y que algunos que ayer se reían del empate al final se darán cuenta de lo torpes que fueron descojonándose de risa del Real Madrid del Real Madrid Gracias.